Y para hablar sobre este tema y las nuevas revelaciones que hizo en su blog personal el expresidente Carlos Mesa, nos acompaña el abogado de la defensa de Carlos Mesa. Gracias por estar con nosotros, al doctor Carlos Alarcón. Muy buenos días. ¿Qué busca Carlos Mesa en este momento haciendo estas revelaciones en su blog personal durante el fin de semana y apuntando otros puntos más justamente a esta denuncia? Buenos días Pablo y el agradecido soy yo por esta oportunidad de explicación a la opinión pública en defensa del expresidente Mesa. En realidad son todas las explicaciones y los fundamentos de la defensa del expresidente y de sus dos ministros. El objetivo del actual gobierno es cargar al expresidente Mesa el burro muerto cuando la responsabilidad por este caso Kiborax le corresponde a altas autoridades del actual gobierno porque durante este gobierno se desarrolló todo el arbitraje. El primer tema que denuncia el expresidente como una grave irregularidad es que en el año 2008, cuando todavía no existía esa condena contra David Moscoso por la falsificación del documento que permitió el arbitraje, se iniciaron negociaciones y se llegó a un acuerdo verbal donde la empresa aceptaba el pago de tres millones de dólares para dejar de lado el arbitraje. Si toma en cuenta Pablo que el gasto judicial de Bolivia por ese arbitraje ha sido un millón y medio de dólares, en realidad la oferta real de la empresa era si me das un millón y medio con esto pongo fin al pleito arbitral y no hay mayor problema para Bolivia. Y en lugar de haber aceptado en ese momento esa oferta que era conveniente para el país, han preferido entrar a este litigio en pésimas condiciones y han terminado pagando los 42.6 millones de dólares. Es el primer tema que lo denuncia. Exactamente, actualmente el ex procurador actual, el ministro y también el procurador actual, han indicado de que la responsabilidad precisamente es de Carlos Mesa por no haber en su momento tal vez conversado con la empresa Kiborax, haber transado esa situación. ¿Qué pasó ahí? No, porque el arbitraje lo inició y lo tramitó la empresa en la gestión del actual presidente Evo Morales. Es decir, cuando Carlos Mesa ya dejó la presidencia todavía no se inició el arbitraje. Ahora, ese es un primer hecho irregular. El pretexto del gobierno de no haber aceptado esos 3 millones de dólares es que se encontró una deuda impositiva de 9 millones de bolivianos. Pero aún sumando esa deuda impositiva resultaba muchísimo más conveniente que los 42.6 millones de dólares que terminaron pagando. El segundo tema irregular, Pablo, que denuncia es que este arbitraje nace, se gesta y se desarrolla sobre la base de un delito. Han cometido un delito de falsificación el personero David Moscoso que ha resultado confeso de este delito para forzar la composición del paquete accionario. Cuando Carlos Mesa expulsó con su decreto a esta empresa del país, la mayoría del capital no era chileno, era boliviano. Y sabían que con eso no podían iniciar un arbitraje internacional ante el CIADI. Entonces han tenido que falsificar la composición del paquete accionario para hacer ver que esta empresa tenía capital mayoritario chileno y de esa manera forzar ilegalmente el arbitraje. Entonces el cuestionamiento del presidente Mesa es cómo puede ser que tú aceptes y participes de un arbitraje que nace de la comisión de un delito y que el propio tribunal arbitral lo reconoce en una decisión. Muy bien, permítame porque tenemos consultas también desde la ciudad de Santa Cruz. Gabriel Oviedo, buen día. Buenos días, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado, abogado Alarcón. Precisamente le iba a preguntar sobre ese documento falsificado. ¿Qué hay detrás del avance de estas investigaciones, de este proceso? En todo caso, tomando en cuenta ese detalle. ¿Hay cómplices? ¿Hay manos oscuras por ahí? ¿A quién puede identificar usted? Bueno, el propio tribunal arbitral, cuando dicta una decisión al comienzo del arbitraje, reconoce de alguna manera este hecho de la falsificación y se parcializa con los demandantes porque le ordena a Bolivia que no inicie nuevos procesos penales y que suspenda o extinga los procesos iniciados. Entonces, ya desde el comienzo del arbitraje se tenía certeza de que ese fallo iba a salir en contra de Bolivia y de que este tribunal arbitral estaba totalmente parcializado con el demandante. Entonces, pese a ello, no se hizo una defensa adecuada porque el tema central de debate en ese arbitraje debería haber sido el tema de las inversiones, el tema económico. Esta empresa es mucho decir que no ha invertido un millón de dólares, ni siquiera debió llegar a los 500 mil dólares de inversión. Tenemos las fotos de inversiones de maquinarias paupérrimas con la cual sacaban la ulexita y la exportaban en mayor cantidad a la formalmente declarada. Entonces, se debería haber demostrado algo tan elemental como eso. La inversión ni siquiera llega a 500 mil dólares, la explotación que ha hecho la empresa ha amortizado superabundantemente esa esmirriada inversión. Y además que como exportaba mayor cantidad de mineral que el formalmente declarado, el perjudicado económicamente era el Estado boliviano y no la empresa. Ese debería haber sido un tema central de la defensa y no se lo ha planteado adecuadamente. El expresidente durante su gobierno conocía de este documento falsificado porque fue el gobierno el que dijo que ellos encontraron esta documentación. No, lo que pasa es que surgió esto de una investigación que hizo un periódico de alcance nacional, El Deber, y en base a esa investigación del deber es que el presidente Mesa pone como elemento de su denuncia este aspecto de la falsificación. Esta falsificación surgió en el momento del arbitraje, es decir, en el año 2009 confesó David Moscoso este delito y se descubrió esta falsificación porque había otro instrumento de poderes de representación que era el auténtico que contradecía a esta acta de accionistas de composición del capital. En base a eso en el gobierno de Evo Morales se hizo el juicio penal, David Moscoso reconoce su culpabilidad por la falsificación para forzar el arbitraje, y fíjense la paradoja que ahora con la indemnización que el gobierno les reconoce de los 42, 6 millones de dólares aquí Borax, por el paquete accionario que tenía o que tiene Moscoso, va a ser uno de los beneficiados con esta indemnización. O sea, esa es la paradoja. El autor del delito, el confeso por el delito que forzó ilegalmente el arbitraje, termina beneficiándose con la indemnización de parte de los 42, 6 millones de dólares. Abogado, ¿cómo afecta esto al futuro personal y político de Carlos Mesa? Tomando en cuenta el proceso, ¿podría venirse un juicio de responsabilidades, podría venirse un pago de indemnización, no sé, un bloqueo político a cualquier carrera que quiera someterse más adelante? Sí, nosotros estamos convencidos de que aquí hay una clara intencionalidad política de afectar no solamente la imagen pública del expresidente Mesa, sino una intencionalidad política de inhabilitarlo política y electoralmente para un eventual escenario del año 2019. Y la paradoja de esto es que el candidato inhabilitado constitucionalmente, que es el actual presidente, se da el gusto a través de su guillotina judicial de inhabilitar a los que él considera rivales peligrosos y se utilizan este tipo de estratagemas, de artilugios, ¿no?, para alcanzar este objetivo. De todas maneras, nosotros tenemos certeza absoluta de que no hay materia justiciable alguna con relación al decreto del expresidente Mesa, porque este decreto, en cuanto a algún defecto formal que hubiera podido tener o procedimental, quedó totalmente superado por la decisión del superintendente de Minas del propio gobierno de Carlos Mesa. Nuestro superintendente de Minas fue el que, aplicando el Código Minero, declaró la nulidad de las ocho concesiones de Quiborax, aplicando este código, y el expresidente Rodríguez Bense, en su decreto supremo, validó esta decisión del superintendente de Minas, dándola por bien hecha y por ejecutoriado. Entonces, con eso, Bolivia entró en las mejores condiciones al arbitraje para haber realizado una eficiente defensa. Pero a esto se suma una tercera irregularidad, que cuando, fíjense ustedes, todavía no sabía Bolivia si perdió o ganó el arbitraje, los abogados y los personeros chilenos de la empresa se paseaban como Pedro por su casa en la Procuraduría. Y esto ha sido develado no por Carlos Mesa, como dice esa diputada, por otra investigación del periódico El Deber, donde la exprocuradora Carmiña Llorenti señala de que este equipo de chilenos han visto documentos confidenciales y han trabajado en ese momento preacuerdos, acuerdos económicos sobre la base de retiro de acusaciones y proyectos de sobreseimiento que no deberían estar en poder de la Procuraduría, deberían estar a cargo del fiscal del caso o del juez del caso. Entonces, se ha entregado la majestad penal del Estado a ciudadanos extranjeros que estaban trabajando antes de que Bolivia sepa si ganó o perdió el pleito, estaban trabajando estos acuerdos en beneficio de los intereses de la empresa y no de Bolivia. Con todo esto que usted nos describe y además con este proceso que el gobierno ya ha anunciado que espera realizarlo y llevarlo justamente al expresidente Mesa hacia la Asamblea por un proceso precisamente, ¿cuál es la sensación del expresidente Mesa en este momento? ¿Está temeroso? ¿Qué dice de la justicia, de todo este proceso? No, el expresidente, si usted se fijan desde el caso Misiles, que fue hace pocos meses, donde trataron de contrabando, metieron un párrafo en una sentencia en un tema que no tenía nada que ver el expresidente y cuando los denunciamos a los anteriores magistrados tuvieron que retirar ese párrafo de la sentencia porque obviamente Carlos Mesa no tenía nada que ver con el caso Misiles. Después vino el tema del camino de la empresa constructora Navarro Correa, que es lo que está investigando la comisión especial, donde se hicieron insinuaciones calumniosas contra el expresidente por parte de la presidenta de esta comisión y después seguido vino este tema de Quiborax. Entonces genera una indignación justificada porque el expresidente Mesa está absolutamente convencido de que ha actuado en justicia y en derecho y ha preservado, en el caso de Quiborax, los intereses del país y de la nación frente a una empresa que estaba depredando y espoleando el salario de Uyuni. Pero a la vez tiene la certeza y la convicción de que acá ya está en juego la democracia en el país. O sea, si en Bolivia vamos a permitir que el candidato presidente que está inconstitucionalmente inhabilitado con su guillotina judicial empiece a elegirse él, sus rivales, con esa candidatura forzada para el 2019, entonces ya pues el voto de los ciudadanos no solamente va a estar afectado por el tema del 21F, sino va a quedar totalmente afectado y contaminado por estas maniobras espurias que tratan de manejar la justicia para fines políticos. Muy bien, gracias. Gracias a Santa Cruz, a Gabriel Oviedo por la intervención en esta entrevista. Hasta una oportunidad, hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Y también agradezco al doctor Alarcón por acompañarnos en esta jornada. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Continuamos con más en la revista. Tenemos más en espectáculos.